A la Galilea faltaban unos días todavía de sus vacaciones y se tomó esos días. Durante años y años no nos hemos perdido ni una sola emisión del matutino de Televisa hoy. La emisión de la empresa de San Ángel ha tenido muchísimos nuevos anuncios, como por ejemplo la llegada de Tania Rincón al elenco de conductores. Sin embargo, a raíz de esta noticia también ha crecido la incertidumbre de ¿En dónde está Galilea? ¿Acaso ya la reemplazaron? Dicen, le estás quitando su lugar a Galilea, ¿qué le voy a quitar yo? Ya llegaste a quitarlo. Bueno, ahí se sienta. Han pasado ya bastantes días desde que Galilea no ha ido a trabajar, por lo tanto sus fanáticos están muy preocupados por ella. Esta situación parece que por fin fue aclarada por precisamente Andra Legarreta. En esta nueva emisión del matutino, los compañeros de la tapatía quisieron dar a conocer los motivos, despejando así la enorme curiosidad de sus televidentes. Entre risas, Legarreta más o menos nos explicó lo que sucede, pero ella no mencionó por cuánto tiempo más estará ausente Galilea. En medio de la charla y aprovechando ya el tema, Tania Rincón tomó la palabra para ponerle punto final a otro rumor que también han estado mencionando muchísimo. Su llegada al programa coincidió con la ausencia de Galilea, por lo que muchas personas aseguraron que habían corrido a Galilea y metieron a Tania Rincón en su lugar. Los demás conductores tomaron este tema con muchísimo sentido del humor. Tal fue el caso de Raúl el Negrito Araiza. Él comentó que cada uno de ellos necesita su tiempo de vacaciones, mientras que Andrea aseguró que efectivamente cada quien tiene que desconectarse a su manera. Por ahora ha sido bastante evidente que Galilea también quiso desconectarse de redes sociales y del mundo entero en general. El pasado 7 de octubre fue la última vez que vimos activa a Galilea Montijo, al menos en su cuenta de Instagram. Ella subió su última fotografía, luciendo un vestido floreado y unos hermosos tacones en color neón. Ahora, después de tantos días de ausencia, esta fotografía se ha llenado de comentarios, de sus fanáticos diciéndole que en dónde está que se está todo bien y que cuándo volverá a subir contenido o mínimo aparecer en el matutino. Aunque Andrea Legarreta explicó que más o menos Galilea se encontraba de vacaciones, El periodista Alex Caffey, a través de su columna, dio una versión completamente diferente, la cual es más preocupante. El también conductor dijo que Galilea Montijo se ausentó del matutino porque presentó el fin de semana fuertes contratiempos de salud. Al parecer los médicos le indicaron que debía de tomar reposo absoluto. ¿Qué le habrá pasado? Con sus propias palabras, Alex Caffey dijo, Me entero que la desaparecida en hoy de Galilea Montijo se debe a motivos de salud. Sí, la conductora venía presentando subidas de presión arterial, que incluso la llevaron al hospital el sábado de entrada por salida, pero sí le dijeron que necesitaba reposo absoluto y medicación que le prescribieron los médicos. Este fue el Moro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.